La Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente, primera en su tipo a nivel nacional, es un organismo público que se encarga de prestar servicios completamente gratuitos de orientación, asesoría, representación legal y quejas dentro de un ámbito municipal y estatal. Asesoría, es decir, explicarle a los contribuyentes sobre su situación fiscal, es representación legal, que es en caso de que exista alguna vulneración, alguna violación, algún derecho, que nosotros así lo consideremos para el contribuyente, lo defendemos mediante quejas, mediante juicios de nulidad, mediante amparos al contribuyente, que más es levantar quejas y reclamaciones. ¿Qué es esto? Si alguna persona viene y tiene alguna duda de un impuesto, de una contribución, de algún derecho estatal o municipal, lo que hacemos es que nosotros le levantamos una queja si hay una posible vulneración. El titular de esta comisión, Eduardo Fernando Noyola, informó que las atenciones pueden ser por la inconformidad ante el pago del predial en ayuntamientos o tesorerías, de control vehicular o tenencia, o del impuesto sobre la nómina. De este último, son los asuntos que más han llegado a la sede con. En lo que va del año tenemos 362 asuntos o personas que han acudido a recibir el servicio, 260 asesorías, 40 quejas, 19 investigaciones y 28 de representación legal. Es decir, 362 asuntos. Y son de temas muy diversos. Uno de los casos en los que intervino la comisión en los cuatro meses que lleva en función fue el respaldo de los contribuyentes en Guadalupe, quienes denunciaron que el ayuntamiento incrementó injustificadamente el cobro del impuesto predial. En estos tres amparos, el fallo fue a favor de la ciudadanía. Actualmente, el objetivo es ampliar las asesorías a los 58 municipios, por lo que ahora también forman parte de las ferias diferentes que se realizan fuera de la capital. Que muchas veces la gente no sabe sobre qué le impusieron una multa. La gente no sabe por qué tiene que pagar un impuesto. Entonces, nomás dice, me llegó una notificación. Si nomás cuentan con eso, con que nos den su nombre, su teléfono, su dirección para comunicarnos y su asunto, y nosotros lo investigamos a la autoridad para que nos dé todos los elementos y así poderle prestar el servicio. Las personas interesadas en las asesorías de la sede CONSAC pueden comunicarse al teléfono 492-156-9549 o por las redes sociales de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.